¡Hola amigos! El tema de hoy es el siguiente, la resta como acción de separar de números hasta el 9. Primer grado de primaria. ¡Vamos ahí! Observa y responde. Observa la siguiente situación. Aquí tenemos a Juan y aquí tenemos a Amelia. Están jugando con sus cubos a construir torres. La pregunta es ¿Cuántos cubos tiene Juan? Vamos a contar. 1, 2, 3. ¡Excelente! Tiene 3 cubos. Y la otra pregunta es ¿Cuántos cubos tiene Amelia? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. ¡Excelente! Amelia tiene 5 cubos. Ambos formaron una sola torre. Es decir, juntaron sus cubos para formar una sola torre. La pregunta es ¿Qué pasaría si separamos los cubos de Juan? Observa. Aquí tenemos la torre que ellos han formado, pero Juan decide sacar sus cubos. Es decir, separarlos. Entonces tenemos 8, ¿verdad? Si Juan decide quitar sus 3 cubos. Le vamos a restar. Estamos haciendo una resta. 8 menos 3. Vamos a quitarle los cubos de Juan. Ahí está. Entonces ¿Cuántos cubos quedan? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces quedan 5 cubos. Lo que acabamos de hacer es una resta. 8 menos 3 es igual a 5. Muy bien. Ahora aprende. Separar se asocia a la sustracción. Cuando separamos estamos haciendo una resta. Por ejemplo, aquí teníamos la torre que habían formado ambos niños. Pero le quitamos 5 cubos. ¿Verdad? Ahí está. Le quitamos 5 cubos. Y nos quedan 3. Lo que hemos hecho es una resta. Hemos separado ambas cantidades. Y nos quedan 3. 8 menos 5 es igual a 3. Esto es una resta. Ahora practica. Veamos algunos ejercicios. ¿Están listos? Vamos ahí. Cuenta y separa. Observa. Aquí tenemos 5 caballos. Ahí está. 5. Pero de estos 5 caballos, 1 es de color anaranjado. ¿El resto de qué colores son? Quiero saber cuántos son de otro color. Lo que vamos a hacer es una resta. 5 menos 1. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Entonces, el resto son de color café. ¿Cuántos son de color café? 4. Contamos. 1, 2, 3, 4. El resto son de color café. Son 4. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos 6 peluches de dinosaurio. Ahí los tenemos 6. 6. Yo quiero saber cuántos son de otro color. 3 son de color verde. Pero yo quiero saber cuántos son de color anaranjado. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3. Lo que he hecho es una resta. 6 menos 3 es igual a 3. Hemos restado. Veamos otro ejercicio. Veamos otro ejercicio. Aquí tengo 3 botellas. Muy bien. De las cuales, una es de color azul. Yo quiero saber cuántos son de color rojo. Entonces, vamos a hacer una resta. 3 menos 1, que es igual a 2. Vamos a contar. 1, 2. Entonces, 2 son de color rojo. Muy bien. Veamos otro ejercicio. Aquí tenemos 8 perritos. Ahí está. 8. De los cuales, 5 son de color anaranjado. Ahí los tenemos. Yo quiero saber cuántos son de otro color. Vamos a restar. 8 menos 5. Muy bien. 3. 1, 2, 3. 3 son de otro color. Muy bien. 8 menos 5 es igual a 3. Excelente. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Espero que este video te haya gustado. Si es así, déjame un like, un comentario y no olvides suscribirte. Gracias. Adiós.